qué tal muy buenas tardes para todos muy buenas tardes amigos amigos y amigas por supuesto niños y toda toda clase de público que van a ver nuevamente nuestros vídeos es un gusto nuevamente para nosotros poderles saludar desde acá de nuestro rancho desde nuestro rancho porque nosotros le llamamos rancho aquí a estas casas así de manaco de palma o como le quieran llamar le llamamos rancho y es un gusto estar por acá cocinando desde nuestro rancho de nuestra casa bueno dirán ustedes qué está pasando lo hemos dicho anteriormente de que estábamos a punto de celebrar un año más de vida de nuestro papá de don pilar y hoy vamos a celebrar de esta mano lo estamos celebrando de esta manera qué tal mar y buenas tardes hola muy buenas tardes para todos estoy muy contenta aquí como verán tengo una gallina en mi mano pues estoy arreglando unas gallinas como ven aquí hay cuatro arregladitas ya y hay unas que tienen yemita te imaginas cómo van a salir esos calditos este caldito bien rico hoy sí pobre gallinas se fueron hoy para la olla cuántos gallinas vamos a preparar vamos a preparar cinco gallinas como pueden ver aquí tengo el agua lista para de esta agua le voy a echar a esas gallinas que tengo en la olla agua caliente de verdad después meto las gallinas al lado a la que me sobre aquí y tengo mire cómo es eso verdad se llegó el día que iba a ocupar mi otra hornilla y aquí voy a poner las gallinas a cocinar como las gallinas cridollas son algo duritas entonces aquí voy a hacer el arroz bueno entonces esto ya estaba planeado porque el polletón o fogón como muchos le llaman estaba diseñado para dos hornillas y hoy sí por primera vez se van a ocupar porque david también está contento que su papá o mi papá nuestro papá está cumpliendo un año más la vida así es un gusto saludarles nuevamente a todos verdad estoy muy contento porque hoy está mi papá de manteles largos y pantalones nuevos también no ahí vamos a arreglar unas gallinas y nos va a quedar delicioso ahí que se les va a antojar y que ustedes también si tienen gallinitas ahí en un su porrar las van a poner a sus hijos a correrlas para hacer un su caldito porque esto va a quedar delicioso y se les va a antojar a ustedes si claro como decía david estamos muy contentos muy contentos porque yo siempre digo quizás algún día los voy a enfadar de que hay que dar en vida ya cuando la persona ya está muerta pues ya quizás no cuenta es por gusto porque ustedes saben lástima solo uno dice como no le di pero ya no se puede hacer nada un saludo también para los que también ya no tienen sus papás y quisieran tenerlos con ustedes pero ya no se puede entonces cuando cumple año lo que hacen es llevarle un ramito de flores a la tumba como quien dice papá o mamá aún no nos hemos olvidado de ustedes pero nosotros acá lo tenemos todavía entonces es por eso que no estamos celebrando lo grande va david y como vuelvo a repetir y dije en un vídeo anterior que donde hay cohetes no hay nada pero aquí no hay cohetes pero aquí no se nos vea pero bien quememos cohetes al rato vamos a quemar unos cohetes no me quedo me quedo un recuerdo para 15 este de septiembre ah no el 14 que pasaron los escueleros ok bueno es muchísimo lo que viene por delante entonces oye entonces david que nos querías contar yo ahí que dijiste que te tenía un recuerdo ah si que una vez de los cohetes ah si que una vez al 15 de septiembre quemó una ametralladora y me brincaron los cohetes me pegó un mi quemón aquí si no pues de veras quemar cohetes no es bueno verdad porque es peligroso y es algo peligroso pero mira como está la mesa ya esperando los platos de comida la verdad que hoy sin llegar a llover david no hay ninguna pena fíjate porque aquí está bien amplio aquí cabe otra mesa más para acá donde está el sillón y caben otras dos allá para donde está la hamaca en fin caben ay dios estamos desahogadísimos amplios acá y en la cocina caben más también y como está planeado hacer un culto de acción de gracias a nuestro dios todo poderoso si en caso lloviera y no se pudiera afuera pues allá al fondo se pone el altar y luego las sillas hacia acá no hombre estamos bien amplios gracias a dios pero vamos entonces a continuar aquí con la preparación de estas gallinas porque Mari dice que ya no hay las horas de terminar porque ya se cansó no estoy muy feliz cocinando para mi suegro pero es muy bueno conmigo si de verdad no tiene nada que hablar de mi papá es verdad que no no pues la verdad igual nosotros es un gran ejemplo para nosotros a veces cuando cualquier cosa le hacen a él en lugar de decirme voy a desquitar eso no se queda así no ahí dejemos el hombre pero se queja las cosas a dios a veces uno se altera en unos momentos pero la misma uno recapacita y dice tengo que seguir los ejemplos de mi papá para llegar a grande y tener muchos años de vida también porque si no nos portamos bien no hay muchas personas que hoy en día lamentablemente se mueren muy jóvenes pero a veces son las decisiones o la conducta de cada quien también pero bueno como vuelvo a repetir a los que tienen su papá quieranlo mucho aprecienlo no lo olviden si no lo tienen al lado de ustedes pues acuérdense donde quiera que estén y díganle papito aquí te van tus regalitos te quiero mucho imagínense cómo se va a sentir un padre verdad muy feliz feliz pero sí hay unos ingratos también que jamás se acuerdan de estos papitos verdad entonces por favor si lo tienen vivo aprovechenla hoy en vida porque llegará el día que ya no se podrá hacer claro miren aquí david está echándole agua a la madre porque esta gallina quedó limpita ah sí eso las vas a hacer así también después de cocidas a la parrilla marina ajá enteritas las voy a coser y luego vamos a servir por pie bueno dirán cualquier persona dirá por qué mataron gallinas bueno fue un deseo de mi papá él dijo bueno si me van a hacer algo yo quisiera a mis gallinas mi caldo de gallina criolla bueno es mi padre dijo pero solo para él entonces ahora es que estamos o hemos decidido hacer esto acá vamos a echarle agua caliente acá hay algo de un minuto niña de veras se estrenó a las dos esta otra hormiga la marina mira a vos david yo la verdad no sé ni a quiénes invitó mi papá david de repente vienen a sus amigos de la infancia vamos a ver si están vivos pero bien esperamos en dios que estas cinco gallinas alcancen madre bien bien va a casar porque dijo que iba a venir sus hijos y que estaba muy contento por eso verdad y aquí lo tenemos mire como viene llegando y tengo sorpresa aquí tenemos al cumpleañero para mí bien mire como viene de guapo y re feliz con zapatos nuevos vamos a ver desde pie a cabeza por dios zapatos nuevos pantalón nuevo y camisa todo y que tal papá como se siente en este día especial feliz contento que hay bendiciones y cuantos años se está cumpliendo ah 64 años ya estoy listo 6, 6, 4 ajá pues es un gusto para nosotros papá tenerlo acá en nuestra casa que bueno gracias ya usted sabe como es Pablo verdad como soy yo como usted gracias siempre lo queremos mucho y bueno ha sido un gran ejemplo para nosotros siempre lo digo y se lo digo a cualquier enfrente de usted de que nosotros le apreciamos mucho gracias y como decimos ya no tenemos nuestra mamá lo único que tenemos es a usted por lo tanto tratamos la manera de en que sea humilde pero de todo corazón gracias por eso si es de que aquí tenemos a mi papá estoy contento con usted él nos ha apoyado mucho en lo que es la elaboración de esta casa de esta casa donde vivimos también estamos agradecidísimos con usted bueno mire lo que se va a comer hoy venga a ver aquí acérquese ahí mire puede que usted dijo que quería gallina y hoy caldo se me hace una entera que me dieran a mí no se preocupa ahí va a comer que buen pedazo que bueno bendiciones ahí ahora mire si mire ahí esta la maca descanse vaya a acostarse mientras nosotros preparamos aquí porque hoy va a haber un culto especial también acá a que hora va a ser? a las 3 de la tarde va David a las 2 de la tarde vamos a ir a jalar unas bocinas y los instrumentos de los muchachos que van a tocar va a ser un culto especial entonces, como le vuelvo a repetir con todo nuestro corazón estamos preparando acá con Mari yo pensé que un huevito en Cali que bueno negro de esto gran trabajo para ustedes esto está buenísimo pero ahí descanse mientras recuerde que ahorita está usted chiquitito no puede hacer nada ahorita está chiquitito bueno entonces acá ya ustedes se están dando cuenta ya vieron el cumpleañero ya lo han visto en otros videos y hoy estamos acá celebrándole sus sesenta y cuánto dijo sesenta y cuatro sesenta y cuatro años de vida yo me acuerdo cuando mi papá nos crió a nosotros fíjate Mari una pobreza tan bárbara que por Dios todos luchaban traía lo que ganaba en la finca donde trabajaba escasamente le alcanzaba para que nosotros comiéramos estábamos pequeños me acuerdo bien y bueno hasta aquí Dios nos ha ayudado nos ha bendecido nos ha cuidado y la bendición más grande que tenemos es que lo tenemos todavía a nuestro lado gracias a Dios hay que saber valorar a nuestros padres y cortarlos muy bien nadie sabe lo que tiene ese refrán hasta que lo ve perdido entonces no hay nada más lindo que tener a sus padres y el que no lo tiene igual que yo no tengo mamá también ya no la tenemos pues igual no nos queda más que resignarnos pero si tenemos un padre todavía pues cuidémosle y apreciémosle vamos a dejar este video aquí entonces pero no se lo pierdan porque esto va a estar buenísimo para apreciémosle